Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Casa de Leyes. Hoy los saludo desde el edificio nuevo del Congreso para llevarles toda la información legislativa del Senado de la República. Recuerden que estamos con ustedes todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde aquí por Canal Congreso. El proyecto de ley que busca regular y prohibir el uso y la comercialización de materiales plásticos en la isla de San Andrés y Providencia pasará a sanción presidencial gracias a que fue aprobado en el Congreso de la República. Luz Verde le dio a la plenaria de Senado el pasado 10 de junio al proyecto que ayudará en gran parte a controlar el ingreso a la isla de San Andrés y Providencia de plásticos como pitillos, vasos y otro tipo de productos de difícil reciclaje, propósito trabajado para que en el futuro puedan ser reemplazados por objetos que sean de fácil degradación. Ayer fue el último debate de este importante proyecto, ya para sanción presidencial, no queremos más plásticos en Colombia y menos en nuestra isla de San Andrés y Providencia. Como una medida de protección de la isla, es que es una isla de un ecosistema bastante frágil, entonces hay que dar normativas que hagan que las cosas, digamos, se hagan como debe ser, finalmente, como debe ser, ese es el proyecto, yo creo que ese es un proyecto acertado, lo tramitamos en la Comisión Quinta, después se aprobó en la plenaria. Sin duda alguna, esta es una iniciativa que impactará de manera positiva al entorno, mostrándole al país de manera rápida y efectiva cómo empezar a disminuir el impacto del medio ambiente frente al daño que hacen estos elementos plásticos. El Congreso de la República y la Comisión Sexta del Senado le dan la bienvenida a la senadora Soledad Tamayo, del Partido Conservador. Soledad Tamayo Tamayo es abogada de la Universidad Santo Tomás, con una amplia experiencia administrativa y normativa en la administración pública. Tengo que decirle hoy a los colombianos que gracias a la democracia y a más de 60 mil colombianos que creyeron en nuestras propuestas en tiempo de campaña, donde hablamos que la educación era uno de los temas que yo vendría a traer aquí al Congreso para que muchos más jóvenes, bachilleres, puedan ingresar a la educación superior, no como un sueño, sino como un derecho que les debe asistir a las familias colombianas. Desde Bogotá y Cundinamarca ha contribuido en la calidad de vida de los sectores más desprotegidos, defendiendo con las organizaciones sociales y las juntas de acción comunal los intereses de los ciudadanos. Hablar del agro, hablar del campo, en mejorar las condiciones de infraestructura, de sus vías terciarias, en hablar de llevar la institucionalidad al sector más apartado de los centros de las ciudades, pues será una necesidad y creo que ese es un tema que me motiva para trabajar por ellos, trabajar por las madres cabezas de hogar, porque de ellas nadie habla. La senadora Soledad Tamayo del Partido Conservador expresó su agradecimiento a todos los colombianos por el apoyo incondicional. Decirle a todos los colombianos que estoy aquí en el Congreso para servir, para ayudar, para aportar, para que toda esa capacidad, mi experiencia, mi conocimiento, la pueda colocar al servicio de ese trabajo que también a través de las comisiones y a través del ejercicio legislativo podamos contribuir al mejor desarrollo tanto social como económico de este país. Desde la Comisión Sexta, la senadora Tamayo velará por los intereses de los más necesitados y asimismo por hacer cumplir sus propuestas legislativas. Después de varios años de lucha, el sueño de una Colombia sin asbesto por fin se hizo realidad. El Congreso de la República le dio luz verde al proyecto que prohíbe el uso, exportación y distribución de este químico. Por unanimidad y con 131 votos a favor fue aprobado el proyecto de ley que prohíbe el uso del asbesto. La senadora Nadia Ablel, autora de esta iniciativa y quien ha luchado por más de cuatro años contra este grave problema, afirmó como histórica la decisión y espera que se finalice el trámite antes de acabar la legislatura. Con este proyecto quisimos hacer un homenaje precisamente a las víctimas del asbesto en nuestro país. Por eso lleva por nombre a Ana Cecilia Niño, porque fue una mujer que luchó, que levantó su voz, que a pesar de las dificultades, a pesar de su enfermedad, no se rindió. Por ella y por todas esas familias de las víctimas del asbesto en Colombia, logramos hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes que se aprobara en último debate la prohibición absoluta de todas las variedades de asbesto en el territorio colombiano. Por otro lado, hablamos con Cecilia Riaño, esposa de Luis Alberto Mayorga, víctima fatal del asbesto, quien luchó hasta el último momento advirtiendo de los peligros de esta peligrosa fibra. Su esposa, quien estuvo a su lado, ha venido luchando por más de cinco años por mostrarle al país el peligro al que estamos expuestos. Ella también se pronunció frente a esta decisión y cerebró la buena noticia para todos los colombianos. Nos sigue preocupando porque la exposición es un paso trascendental, muy importante lo celebramos con mucha alegría, pero realmente nos preocupa a las personas que el asbesto sigue en nuestro ambiente, las personas que de pronto lo seguirán manipulando. Es un tema que se tendrá que seguir tratando, pero sí nos pareció muy importante el que ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes se hubiera aprobado. Pienso que el Congreso, que los legisladores estaban en mora con nuestro país, en mora con la salud y la vida de los colombianos. Casa de Leyes habló con Guillermo Villamizar, director de la Fundación Colombia Libre de Asbesto, y nos contó en dónde podemos encontrar en nuestro país esta peligrosa fibra que ha acabado no sólo con la vida de muchos colombianos, sino del mundo entero. El asbesto, por ejemplo, en Colombia es muy fácil identificarlo en las tejas onduladas. Colombia, si la miramos desde el aire, es una ciudad que está techada en asbesto cemento. También se utilizó mucho en nuestro país en los tanques de agua para mantenimiento, para reservar el agua, y en las tuberías que conducen el agua potable que consumimos y que seguimos consumiendo los colombianos. También lo podemos encontrar en las pastillas, los discos y los embragues de los automóviles. Antes de que pase a sanción presidencial, esta iniciativa deberá ser conciliada entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes, ya que hubo diferencias en alguno de los 13 artículos que la integran. De igual manera, la ley establece que desde el primero de enero de 2021 se prohíbe el asbesto en el país. Asimismo, dispone que el gobierno, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, sancione a toda persona natural o jurídica que continúe utilizando este material. Preocupante cifra reveló la unidad de búsqueda de personas desaparecidas al entregar su primer informe de gestión luego de los ocho meses de instalación en el marco del proceso de paz. Luego de la firma de los acuerdos de paz, la unidad viene desarrollando su labor en la ubicación de los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas en el desarrollo del conflicto interno en circunstancias que van desde secuestro, reclutamiento forzado de mayores y menores de edad como desapariciones forzadas. El objeto de la unidad que hace parte de los compromisos de los acuerdos de paz es encontrar a personas secuestradas, reclutadas ilícitamente y desaparecidas de forma forzada en las que se encuentran combatientes tanto regulares, miembros de la fuerza pública como irregulares de los grupos armados ilegales cuyo paradero es desconocido. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tiene por objetivo ético aliviar el sufrimiento de miles de familias que buscan a sus seres queridos y ese alivio se logra a través de la búsqueda, localización, recuperación e identificación de los desaparecidos que se encuentren sin vida, pero también tiene la tarea de buscar a las personas desaparecidas que se encuentran con vida. La ubicación de los desaparecidos es importante para el proceso de reparación de las víctimas y responder a la angustia de sus familiares. Es fundamental que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tenga el mayor respaldo posible y el mensaje que hemos transmitido es que pueden contar con los congresistas en ese propósito. Este proceso es una herramienta vital en el proceso de paz y para tratar de calmar el dolor de sus allegados. El acierto es que a pesar de los pocos recursos con que cuenta, ha ido avanzando y posicionándose en los distintos lugares del país. Creo que las metas por lograr son bastante claras y entre esas quiero resaltar involucrar también a las víctimas de las personas desaparecidas de tal manera que se comprometan en el proceso de búsqueda y puedan también calmar su dolor y poder llegar a un propósito de reconciliación nacional. Según la unidad, las personas dadas por desaparecidas en sus últimos 50 años llegan a los 38.357 en secuestros, de los cuales 333 no han sido ubicados, mientras el reclutamiento de menores alcanza los 17.895 registrados y de los cuales 154 siguen sin conocer su paradero. La unidad de carácter humanitario y extrajudicial coordina y dirige la ubicación de los desaparecidos en el marco del conflicto armado y contribuye a la ubicación de quienes se encuentran con vida o en los casos de fallecidos, la recuperación, identificación y entrega de los cuerpos. Sigan viendo Casa de Leyes, los invito a ver algunos mensajes institucionales, pero ya regresamos. Es el momento de ser protagonistas, de ser veedores de nuestros recursos, de respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental, de unirnos como colombianos para derrotar la corrupción, de trabajar por la paz y la justicia social, de generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el Control Fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos derechos a pesar de haber cometido crímenes en el pasado? ¿Y qué tal si aprendemos a reparar los corazones y permitimos que las heridas sane? ¿Y qué tal si comprendemos que nuestra sociedad merece estar en paz y que ésta sea estable y duradera? Y por último, ¿qué tal si abrimos los ojos y nos damos cuenta de que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente? JET. En marcha. En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley que busca regular los impedimentos de los congresistas con el fin de agilizar la discusión de los proyectos de ley. La plenaria del Senado aprobó un paquete de proyectos entre los que se encuentran a reforma parcial de la Ley Quinta. La Ley Quinta, que es la que regula el funcionamiento del Congreso, tenía uno de los peores procedimientos para aprobar los impedimentos, porque tenían que votarse cada uno de manera individual y ustedes veían al Congreso pasando tres días votando impedimentos y no se avanzaban las discusiones de fondo de los proyectos. La finalidad de esta iniciativa es delimitar el alcance del conflicto de interés y hacer más práctico y eficiente el procedimiento. Lo que hemos propuesto es que se puedan votar en bloque y hemos definido de manera muy clara que un impedimento es aquel donde hay un beneficio directo para el congresista o para sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, donde efectivamente es un beneficio, donde no se le está dando a todos en particular, en general, sino que es un beneficio particular y que al mismo tiempo genera una diferenciación frente al trato con otros ciudadanos. Este proyecto permitirá mayor transparencia en materia de impedimentos de los congresistas. Esto nos va a permitir saber cuándo se dejen presentar los impedimentos, pero sobre todo facilidad en el trámite del Congreso, de manera que las leyes se van a poder aprobar mucho más rápidamente. El proyecto seguirá su trámite en la Cámara de Representantes del próximo periodo legislativo que se inicia el próximo 20 de julio. Durante más de cuatro horas, el Senado de la República abordó proyectos de ley que no tuvieran debate o controversia. A continuación les presentamos tres de ellos que fueron aprobados y que pasarán a sanción presidencial. Con el fin de realizar pruebas de laboratorio a los menores recién nacidos para prevenir y detectar ocho patologías que puedan ser tratadas a tiempo, el proyecto de ley de tamizaje neonatal presentado por el senador Fabián Castillo fue aprobado en plenaria del Senado y pasa a sanción presidencial. Todos los niños nacidos en el país. Un examen que al sistema solo le costará alrededor de 80 mil pesos. Si lo costeamos más o menos de los 600 mil niños que nacen en Colombia, solo serían 480 mil millones de pesos al año para poder prevenir estas enfermedades de tan alto costo. La senadora Paloma Valencia, luego de socializar en diversos territorios e impulsar el proyecto de ley que busca contribuir al bienestar de 350 familias paneleras, manifestó su alegría cuando este fue aprobado en plenaria y espera la ratificación por parte de presidencia. Hoy los paneleros están vendiendo la panela por debajo de los costos de producción. 350 mil familias, las familias más pobres del sector agropecuario y las más pobres de Colombia. Creemos que este proyecto, abriéndoles nuevos mercados, en especial con las empresas de consumo masivo y con los rones artesanales, puede generar ingresos superiores para todos los paneleros de Colombia y sacar adelante ese sector. En último debate, también fue aprobado el proyecto de ley que busca brindar garantías laborales a los actores del país, quienes por lo general no cuentan con seguridad social y confían en que él mismo se convierta en ley de la república. Esperamos que se convierta en ley de la república, en la Comisión Séptima ha tenido todo el respaldo, se ha venido construyendo de manera concertada con la Asociación Colombiana de Actores, con los sectores del ramo, con canales, es decir, logramos un proyecto de ley que pudiera ser respaldado por todas las personas y por las entidades que tienen interés. Los senadores continuarán sesionando proyectos de ley que beneficien a los colombianos el próximo lunes 17 de junio a las cuatro de la tarde. El Senado de la República llevará a cabo el próximo 11 de julio la rendición de cuentas. Le preguntamos a los ciudadanos sobre qué tema les gustaría conocer alrededor de la gestión del Congreso y esto fue lo que nos respondieron. Al finalizar cada año legislativo, el Senado de la República rinde cuentas a los colombianos. Casa de Leyes salió a la calle y habló con la ciudadanía sobre los temas que les interesaría saber de esta gestión legislativa. Bueno, los temas sobre los que me gustaría saber en la rendición de cuentas del Senado definitivamente serían transparencia. que ha pasado con la aprobación de la ley anticorrupción, que era un compromiso para esta legislatura y los ha venido pues posponiendo hasta el punto que parece que no va a quedar incluido. El Congreso de la República, sobre todo el Senado, juegan un rol importantísimo en nuestra democracia y para poder conocer lo que se teje en su interior, que son las leyes que nos rigen a todos es importantísimo saber a quienes están destinadas, cómo van a hacer que todos los colombianos tengamos una mejor sociedad y además porque si rigen nuestro comportamiento pues tenemos que ver los efectos deseados sobre la sociedad cuando estas leyes sean aprobadas. Pues es importante que yo como ciudadano darme cuenta realmente de todos los proyectos que haya y que sean realmente transparentes y que la corrupción pues yo creo que de esa manera se puede combatir más fácil. Considero que es más importante como la transparencia porque estamos hablando de gastos que también provienen de nuestro trabajo, de nuestras familias. El Congreso de la República invita a la ciudadanía para que se informen sobre toda la actividad legislativa. Continuaremos con más información del Senado de la República después de unos mensajes institucionales. ¿Y entonces no puede vender la finca señora Rubiela? Ni hipotecarla ni nada. Esta finca yo la compré, pero no la registré. Es que usted es propietaria solamente cuando registra los bienes, pero está de buenas porque mañana llega al pueblo la unidad móvil de la Superintendencia de Notariado y Registro y allá le dan toda la orientación. ¡Buenísimo! La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba orientación para legalizar sus tierras y sus inmuebles y pueda venderlos, hipotecarlos o negociarlos. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. La ANTB implementa desde el segundo semestre de 2018 un modelo de comunicación incluyente para la comunidad sorda de Colombia con el uso de las herramientas de relevo de llamadas y el servicio de interpretación en línea CIEL, iniciativa del Ministerio TIC y FENASCOL. Ahora, con el apoyo del Centro de Relevo, tenemos un sistema de comunicación bidireccional entre una persona sorda y un oyente. Esta es una plataforma tecnológica gratuita que cuenta con intérpretes en lengua de señas, en chat de texto o video. En el CIEL, tenemos un servicio de interpretación en línea gratuito donde reunimos en un mismo espacio a una persona sorda, una oyente y un intérprete en línea usando un celular o tablet. Implementando estas dos herramientas, el CIEL y el relevo de llamadas, la ANTB volverá sus canales de atención más accesibles, garantizando y apoyando la comunicación y los derechos de las personas sordas en Colombia. Bienvenidos una vez más a la sección Senadores en Redes. Durante esta semana, muchos colombianos celebraron con alegría la aprobación del proyecto que prohíbe la exportación, la distribución y la explotación del ADVESTO, iniciativa liderada por la senadora Nadia Blem. Al respecto, congresistas de las diferentes bancadas se unieron a este logro. Veamos a quienes nos encontramos en las redes sociales. El senador Richard Aguilar manifestó en su cuenta de Instagram la importancia que trae este proyecto después de varios intentos y durante más de seis años de lucha. La octava fue la vencida. Qué gran paso el que dimos con esta decisión histórica que reivindica el derecho a la salud y a respirar un aire libre. Aunque fue muy tarde, tomamos esta decisión como un homenaje póstumo a todos los que murieron luchando contra este monstruo. Por otra parte, el senador Ritter López se une a este logro que favorece a miles de colombianos. Veamos qué nos compartió en su red social en Instagram. Arroba Ritter López Es una realidad. Colombia será un país sin ADVESTO desde el año 2021. ¿Cómo dejar de lado a la protagonista de esta iniciativa? La congresista Nadia Abel en su cuenta de Instagram hace un reconocimiento a todas las víctimas del país. Arroba Nadia Abel Después de tantos años de lucha, el sueño de una Colombia sin ADVESTO es una realidad. Este triunfo es para las familias de las víctimas del ADVESTO, pero sobre todo es un triunfo para los colombianos. Asimismo, el senador Edgar Díaz Contreras resaltó el trabajo desarrollado en la Cámara de Representantes para que hoy se tenga un avance significativo en temas de bienestar y salud. Arroba Edgar Díaz Palán Celebramos que la Cámara de Representantes aprobó la ley que prohíbe el asbesto. Este proyecto de ley había sido hundido siete veces en los últimos 12 años y en el Senado ya lo habíamos aprobado. Decisión importante para el bienestar y buena salud de las nuevas generaciones. Por último, dentro de las senadoras que aplaudieron la gestión de la legisladora Nadia Abel estuvo la congresista Nora García Burgos. Veamos qué nos compartió. Arroba Nora García B Celebro la aprobación del último debate en plenaria de la Cámara de Representantes del proyecto de ley que prohíbe el uso del asbesto en nuestro país. Ley Ana Cecilia Niño En torno a este gran acontecimiento en favor de los colombianos, quisimos preguntar en nuestra cuenta de Twitter, arroba senado.gov.co, cuál de las siguientes opciones considera que es el mayor beneficio que obtienen los colombianos con esta ley. Con respecto a esta pregunta, nuestros seguidores respondieron con un 83% que proteger la salud es lo más importante. En un segundo lugar, los colombianos opinaron que disminuir las muertes ocuparía un segundo lugar, con un 13%. Y finalmente, evitar la distribución en Colombia ocuparía un 3%. Así finalizamos nuestra sección Senadores en Redes. Sigan conectados en la página web www.senado.gov.co para que desde allí conozcan más de cerca la agenda legislativa del Senado de la República. Hasta pronto. Los avances del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fueron el tema central de la audiencia pública que se realizó este jueves en el Congreso de la República. Mediante una audiencia pública, se abrió el espacio de participación ciudadana en el que distintos actores expresaron sus posiciones frente a la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que cobró vida con la Ley 1951 de 2019. El senador Iván Agudelo, del Partido Liberal y líder del proyecto, resaltó la importancia de la creación de este ministerio. Este ministerio en el mundo se denomina el Ministerio de la Riqueza. Los países no hacen ciencia porque sean ricos, sino que son ricos porque hacen ciencia. Nos halaga mucho el hecho que hoy tantas personas están entendiendo la importancia de que en Colombia tenemos que empezar a transferirle conocimiento a nuestros recursos naturales, transformar nuestros recursos naturales. Vemos como en un estudio de hace unas semanas de la revista Dinero, nos muestra como las 10 empresas más grandes de Colombia son la mayoría extractivistas y una sola de servicios, pero si lo comparamos con las empresas más grandes del mundo, son de ciencia, tecnología e innovación y todo el tema del desarrollo de Internet aplicado en todos los territorios de sus países. Por eso en la sociedad, en la economía, en la era del conocimiento, en un mundo eminentemente competitivo, hoy Colombia se la está jugando. A través de esta audiencia, representantes de la Academia, Comunidad Científica, Sociedad Civil y Empresas tuvieron la oportunidad de intervenir y participar. Hemos tenido la oportunidad de participar y apoyar a Conciencias en varios diálogos, un poquito para orientar el ecosistema con Ruta N y los principales actores, para que tengamos una misma visión de indicadores hacia la competitividad y la productividad del país. La iniciativa del Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo provee a Conciencias de instrumentos normativos para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo el mes de enero próximo como el momento de inicio de sus actividades. Luego de ser el campeón de la Copa Intercontinental 2019, el equipo de fútbol de salón Caciques del Quindío llegó a la Comisión Primera del Senado para recibir un reconocimiento por su triunfo. Con un acto protocolario desarrollado en la Comisión Primera del Senado, el senador Luis Fernando Velasco, en compañía de la mesa directiva, otorgó una mención de reconocimiento al equipo de fútbol de salón Caciques del Quindío, campeones de la Copa Intercontinental 2019 en Rusia. Colombia necesita y especialmente los niños necesitan referentes buenos. Cuando la familia va con un niño al Coliseo, en Neiva, en Malambo, en Armenia, en cualquier ciudad de Colombia, especialmente las intermedias y las pequeñas, ven a estos muchachos, ven a Kevin, que fue el mejor jugador, ven a cualquiera de ellos y quieren ser como ellos, o sea, buenos referentes. Crear cultura, crear educación, se hace también reconociendo estos valores. Caciques del Quindío es un equipo de fútbol de salón creado en el 2012 en el municipio de Calarca. Durante su trayectoria profesional ha logrado destacarse en torneos nacionales e internacionales. Esto se debe al esfuerzo y gran trabajo realizado por los integrantes y su presidente Giovanni Galindo. El primer año fuimos subcampeones de la Copa, siendo debutantes, de ahí en adelante siempre hemos sido protagonistas. El año anterior ganamos la Copa Local, la Copa Profesional, hemos jugado tres finales, ganamos la Copa, hemos ganado tres veces la Copa Zona Norte de las Américas, de ahí ganamos el año anterior la Copa de las Américas, que fue la que nos dio el cupo para jugar la Copa Intercontinental en Moscú. De esta forma, el Congreso de la República continuará exaltando el deporte en Colombia e impulsando equipos para que sean visibles y se conviertan en un ejemplo para el país. Aquí finaliza Casa de Leyes. Les agradecemos por permitirnos llevarles toda la información del desarrollo legislativo durante la semana en el Senado de la República. Pero antes de despedirnos, les recuerdo que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarán como arroba senado govco. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!